Por lo pronto, a esta hora, hacemos un paréntesis en la noticia y nos comunicamos de inmediato a la Plaza Bolívar de Caracas, porque hoy se presentan nuevos símbolos de la ciudad capital. La Asamblea Nacional, Vanessa Montero. Así es, Barrita, saludos de la Plaza Bolívar de Caracas, donde se está llevando la sección de la promulgación de los nuevos símbolos patrios de Caracas. Pero de inmediato escucharemos palabras del ciudadano concejal, Darío Alejandro Vivas. Quiero saludar a todos los medios de comunicación, invitados especiales que están presentes en esta sesión especial, con motivo a la promulgación de los símbolos patrios de la ciudad de Caracas. Con su permiso, me voy a retirar el tapabocas y decir que hoy, 18 de abril, quiero comenzar con una reflexión. Pues un día como hoy, hace 186 años, el 18 de abril de 1836, el Congreso Nacional dictó un acuerdo, reformando el escudo nacional de 1830 sobre el escudo de armas y señalando el pabellón nacional. Vemos, pues, que un día como hoy, hace 186 años, se decretó como escudo nacional una versión de escudo de armas que sustituyó el escudo de la Gran Colombia. Sabemos que después de esta fecha fue tipificado en varias ocasiones y sustituyó el escudo de la Gran Colombia. Sabemos, sabemos después las alteraciones y los menores cambios que vinieron a continuación. Y aunque se han realizado a través de los años diferentes modificaciones, nuestro escudo es un símbolo patrio, que representa libertad, orgullo, fortaleza y que identifica la cultura, el patrimonio y la identidad del país. Es imposible dejar de recordar al comandante Hugo Rafael Chávez Frías, quien en los últimos años fortaleció la conciencia patria de nosotros y nosotras los venezolanos y venezolanas. De hecho, durante su mandato, la Asamblea Nacional derogó la ley de la bandera, escudo e himno nacional del 17 de febrero de 1954, donde a través de su artículo 8 presenta algunas modificaciones al escudo que ya todos y todas conocemos. En el marco de esta conmemoración, para la Comisión Especial de los Símbolos Patrios, es un honor de presentar el resultado del trabajo realizado para la reivindicación, rectificación y revolución de los símbolos municipales de la ciudad de Caracas. Decía el presidente y comandante Hugo Rafael Chávez Frías, Nuestros símbolos patrios son sagrados, la bandera, el escudo y el himno nacional son sagrados. Es por ello que esta Comisión Especial, en el marco de esta conmemoración, se ha dedicado a profundizar la historia caraqueña, su simbología y con ello modificar los sagrados símbolos patrios de Caracas. Nuevo himno, nuevo escudo y nueva bandera. Basado en las raíces de nuestra propia historia, y por supuesto en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la ley orgánica del poder público municipal y el reglamento interior de debate del Consejo del Municipio Bolivariano Libertador de Caracas. Así como las opiniones recogidas en todo el transcurso de las consultas públicas y digitales. En ese sentido, la Comisión de los símbolos patrios de Caracas realizó reuniones ordinarias, consultas públicas y digitales y concursos abiertos para llevar a cabo este trabajo histórico. Históricamente, Caracas ha estado representado por un escudo con un león de perfil, puesto en pie y sosteniendo una cruz, centrada en una concha marina topada por una corona. Este escudo tenía el nombre de Santiago León. Santiago, en honor al patrón mayor y santo militar de España, y León, en honor a José Ponce León, gobernador español de la provincia de Venezuela, en los años 1567. El decir que estos símbolos son representación de la Caracas de hoy en día, es estar en discordancia con las realidades de la ciudad. Pero sin lugar a duda, estos símbolos son y siempre serán parte del patrimonio histórico de la ciudad de Caracas y serán recordados como el pasado que jamás regresaremos. Este proceso de actualización de los símbolos de la ciudad de Caracas ha sido un trabajo que se ha venido realizando desde el 2015, cuando fueron derogados, queriendo decir que ha pasado siete años desde que la ciudad no ha tenido identidad simbólica que la represente. Esta es una deuda con el municipio, y que ahora esta comisión especial, junto a nuestra alcaldesa Carmen Meléndez, asumimos con compromiso y responsabilidad para que hoy podamos ver el fruto de este trabajo que se ha venido realizando. El 13 de abril del presente año se propuso la ordenanza del nuevo escudo, que presenta la figura de un hombre indígena, que representa la lucha y la resistencia de nuestros pueblos originarios. A su lado contiene la figura de una mujer afrodescendiente, que simboliza la mujer venezolana y su indudable coraje. Simón Bolívar también aparece como figura de nuestro escudo, que simboliza la lucha por la libertad e independencia, todos ellos mirándose a la izquierda con decisión y observando el cielo azul caraqueño. Aparece también el majestuoso cerro Guareira Repano. Sobre ese escudo reposa una cinta roja con la frase, seguid el ejemplo que Caracas dio. Junto a una ave autóctona de la ciudad llamado Gonzalito y una guacamaya, ave adoptada por la ciudad de Caracas y que nos deleita con sus colores todas las mañanas y tardes. En los bordes del escudo destaca una espada con oro brillante, plata y demás piedras preciosas, que la municipalidad del Perú le regalaría al libertador, como agradecimiento a su lucha independentista. También contiene una lanza, herramienta de guerra y caza de nuestros originarios. La espada y la lanza se mezclan con la planta de alimento ancestral llamado la pira, la cual se produce en abundancia en nuestra ciudad capital. En la parte inferior, una cinta roja con las fechas 1810, 1811, 1989 y 2002. Haciendo juego con la estrella roja de la revolución bolivariana. Y finalmente, unas cadenas rotas en representación de la soberanía y libertad. Y siguiendo la frase de nuestro ritmo nacional, abajo cadenas. Este escudo fue diseñado por el maestro Omar Cruz. Con respecto a la nueva bandera de Caracas, es de fondo color rojo, con una figura triangular en el centro, donde se visualiza el guaraya repano y el cielo azul de Caracas. Y una estrella color blanco, que simboliza la luz, la rebeldía y la resistencia en batalla. Esta bandera fue diseñada por Víctor Rodríguez y Carolina Jiménez. Y el nuevo himno de Caracas está compuesto por tres estrofas, donde se describe la cultura, la historia y los movimientos independentistas y revolucionarios que ocurrieron en la ciudad de Caracas. La letra del himno es por Noel Márquez y Rafael Quintero. Y música por Manuel Barrios. Recordar que mañana se conmemora la revolución del 19 de abril de 1810. Mencionar esto porque para esta época se impuso la dignidad y orgullo y sentir patria de los venezolanos y venezolanas. Quienes en la lucha contra el colonialismo español levantaron su voz en Caracas para consagrar el primer grito de libertad frente a 300 años de nominación imperialista y se proclama la independencia de la nación. Pueden decir entonces que el cambio de los símbolos patrios hoy es parte de esa lucha contra el colonialismo español. Y para finalizar, agradecer a todos los participantes en el concurso y a los ganadores que dieron parte de su tiempo y talento para esta gesta histórica que se está realizando el día de hoy. También agradecer a la Comisión Especial de los símbolos patrios que pido que se pongan de pie por todo el trabajo que han venido realizando en las distintas tareas de la comisión. A los concejales y concejalas que siempre estuvieron atentos a todo lo concerniente a este proceso. A mi padre, el diputado inmovilizable eterno Darío Vivas, que siempre estuvo preocupado por Caracas y estuvo junto al pueblo caraqueño en todas sus luchas hasta sus últimos días. Y agradecer a nuestro presidente Nicolás Mauro Moros, que siempre nos impulsa a avanzar hacia la descolonización de nuestra patria y consolidar con voluntad, amor y conciencia la independencia cultural. Muchísimas gracias y que viva Caracas. ¡Que viva! ¿Qué digo ahora? ¿Qué digo? Siguiente punto, ciudadano secretario. Vamos a hacer entrega de los reconocimientos a los ganadores y finalistas del concurso de los símbolos de la ciudad de Caracas. Solicitamos a las autoridades colocarse al frente del presidio. A esta hora, vámonos de inmediato nuevamente a la Plaza Bolívar de Caracas, con más de este cambio de símbolos y presentación del himno nacional y el escudo de la ciudad de Caracas. A esta hora, vámonos de la ciudad de Caracas, con más de la ciudad de Caracas, con más de la ciudad de Caracas. Esto también nace de la lucha independentista de nuestros antepasados. Una cinta roja con la frase de nuestro himno nacional. Seguid el ejemplo que Caracas dio, donde reposan dos aves, un gonzalito y una guacamaya. La figura del libertador Simón Bolívar, en Sidney, caraqueño, que amó con profundidad su ciudad natal y, por lo tanto, es el mejor ejemplo que debemos tomar las mujeres y los hombres que habitamos en ella. La figura de una mujer afrodescendiente, representando el indudable coraje de la mujer venezolana. Un hombre indígena, de mirada guerrera y firme, representando nuestras raíces y nuestras luchas. El guarayra repano, recordemos que el escudo de nuestra Caracas tenía el león. Ha sido cambiado por el guarayra repano, también representando lo que es nuestro patrimonio. El guarayra repano, majestuoso cerro, la espada de Bolívar. Y podemos observar, en este momento, la develación del escudo de Caracas. Así como también el izado de la bandera de Caracas y también la interpretación del himno nacional de Caracas. Pueden observar, a través de la cámara venezolana de televisión, lo que se está viendo en este momento en la Plaza Bolívar de Caracas. Pueden observar, lo que se vive en el audioambiente de la Plaza Bolívar de Caracas. ...de diferentes centros educativos de la ciudad de Caracas. Nos colocamos todos de pie. Agrupación de parada, atención. Firme. ... ... ... ¡Gracias! 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 Simón Rodríguez, maestro del libertador, Caracas, capital de Venezuela, ejemplo de lucha y libertad, cuna de Simón Bolívar, Caracas la que siempre vencerá, Caracas la que siempre vencerá. Caracas la que siempre vencerá. Alcaldesa de Caracas, tal como lo establece el artículo 7 sobre el distintivo de autoridad municipal de la ordenanza de los símbolos del municipio bolivariano Libertador, publicado en Gaceta Oficial número 4801. Hace entrega de los símbolos niños y niñas caraqueñas y caraqueños, personificando al libertador Simón Bolívar, al almirante en jefe Francisco de Miranda, una niña cimarrona y un niño de nuestros pueblos originarios. Seguidamente, la presidenta del consejo impone la banda como distintivo de autoridad municipal a la alcaldesa de Caracas, Carmen Teresa Meléndez Rivas. En la ordenanza de los símbolos de la ciudad de Caracas, en el artículo 7, establece la banda que identifica y simboliza el rango de la autoridad municipal del alcalde o alcaldesa como distintivo a los efectos oficiales que tenga que presidir y en los cuales el ceremonial, el protocolo, por el alto significado de su función, así lo requieran. Será una banda de seda con los colores alusivos a la bandera y en el frente, a la altura del pecho, ostentará el escudo del municipio. Por favor, las autoridades pueden incorporarse al presidio. ¡Bella esa banda! Bueno, cuántas emociones esta tarde, Caracas, Caracas. En el momento de la presidenta del Consejo Municipal, Beatriz Rodríguez. Derecho de palabra de la almirante en jefa Carmen Teresa Meléndez Rivas, alcaldesa de Caracas. Permiso para quitarme el tapabocas. Tenemos que siempre mantener las medidas de bioseguridad. Quiero saludar a todos los asistentes a este acto histórico, histórico aquí en nuestra Plaza Bolívar, a los pies de nuestro libertador padre de la patria y donde estamos escribiendo páginas de la historia de nuestra capital, Caracas, municipio libertador. Agradecida con el Consejo Municipal de Caracas, su presidenta Beatriz Rodríguez, su vicepresidente, secretario, subsecretaria y todos los concejales y concejalas por ese trabajo arduo en el Consejo Municipal, donde ya llevamos cinco ordenanzas, varios acuerdos y, muy importante, esta ordenanza de los símbolos patrio de Caracas. Quiero saludar a la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, quien nos acompaña en el día de hoy en este acto histórico. A la secretaria de la Asamblea Nacional, a los diputados y diputadas de Caracas, presente, saludarlos, siempre consecuentes, con todas las actividades de nuestra ciudad. Bienvenidos todos al alto mando militar de Caracas, representado por el comandante de la red y comandante de la SODI, comando zonal y todos los que conforman el alto mando militar y autoridades militares, al contralor municipal, al síndico municipal, a los directores, directores, a los jefes de secretaría de la alcaldía de Caracas, a todos los entes participantes y, sobre todo, a nuestro glorioso pueblo de Caracas. Seguid el ejemplo que Caracas dio, se lo debemos a todos y a todas, el pueblo está de primero. Quiero agradecerle a todos los músicos y músicas que conforman el sistema de orquesta de Caracas, a la orquesta de cámara de Caracas, más de 220 músicos presentes, a los coristas, que han entonado el nuevo himno de Caracas, que nuestro pueblo, yo estoy segura, que en menos de una semana se lo va a aprender y lo vamos a cantar en todas las actividades, en todas las escuelas de Caracas. Todos nuestros niños, niñas, las escuelas que están presentes en el día de hoy. Quiero felicitar a la jefa de la zona educativa, a los maestros, maestras presentes, a todos los alumnos que vinieron en el día de hoy a este acto histórico. Quiero felicitar a los ganadores, a todos los que participaron, a todos los que participaron en este concurso histórico, una deuda de hace nueve años, una deuda desde el 2013, cuando nuestro querido Eliezer Otaiza comenzó con esta descolonización de los símbolos patrios en nuestra Caracas. Luego en el 2015 se activó la comisión, cuando era concejal nuestro querido jefe de gobierno, Naúm Fernández. Y después se paralizó, vamos a decir, que había una derogatoria, pero que la comisión no había culminado esta consulta al pueblo, y esta consulta se originó un debate, una diatriba, y bueno, quedó en estos años paralizado, es una deuda para nuestra ciudad de Caracas. Hoy me pusieron la banda, porque no había banda en Caracas, la banda de la autoridad de Caracas, así como tuvimos una experiencia hace poco en los Juegos Nacionales, que no teníamos la bandera para el desfile. Bueno, eso nos apuró a que esta comisión se activara y trabajara por 54 días. 54 días que esta comisión, los voy a nombrar, porque han trabajado arduamente, se hicieron las diferentes consultas. Beatriz Rodríguez, presidenta del Consejo Municipal, al Villané Pimentel, de la sindicatura, Mario Sanoja, y Daida Barca, cronistas, concejal Darío Alejandro Viva Gil, de la Comisión Permanente de Cultura, Patrimonio Histórico, Medios Alternativos y Comunitarios. Quiero agradecer a Darío, ese casi todos los días me mandaba cómo iba la comisión, con cronológicamente día a día qué se estaba haciendo. Muchacho tan joven, tan preocupado, lleva sangre de guerreros y de guerreras, ¿verdad? En sus venas, preocupado por los símbolos patrios de Caracas. Felicitaciones, Darío, como le digo con mucho cariño, porque todos los días estaba presentando cómo iba la evolución de esta comisión. Al concejal Alexander Aranguren, Comisión Permanente de Desarrollo Legislativo. A la concejala Antonieta Di Estefano, Comisión de Educación, Deporte y Recreación. A Daniela Angulo, Comisión Permanente de Participación Ciudadana, Desarrollo Humano, Consejos Comunales y Comunas. A Elitiane Raga de Fundarte, María Elisa Domínguez, Liliana Morales de Fundapatrimonio. Jorge Berrueta del Archivo General de la Nación. Gladys Arroyo, concejala Lesbia Sánchez del Observatorio Histórico de Caracas. Alexander Torres del Centro Nacional de Estudios Históricos. Antonio Bracho de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio. A Yalexi Gómez del Centro Nacional de Historia. A la rectora Alejandrina Reyes, está presente aquí, querida doctora Alejandrina Reyes y profesora Marta Benavides de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez en representación de todas las universidades. A Luis Pellicer de la Universidad Nacional Experimental de las Artes. Yo sentí cuando estaba sonando la música del himno y el canto del himno de Caracas, la emoción tan grande que sentí. Dijerán en el Argo Criollo se le se espelucó el cuerpo pues y yo creo que muchos de los que aquí presentes sintieron eso en este momento. De verdad que es histórico que es un himno hecho reivindicando todo lo que es los pueblos originarios los afrodescendientes los blancos el mestizaje que tenemos nosotros en nuestra patria y en nuestra ciudad un himno muy bello Caracas capital de Venezuela ejemplo de lucha y libertad cuna de Simón Bolívar Caracas la que siempre vencerá el coro tan bonito ¿verdad? Caracas Caracas siempre la vanguardia Caracas siempre dando el ejemplo el ejemplo que Caracas dio que lo lleva su escudo es un día para celebrar para reafirmar nuestra independencia del renacimiento de la ciudad la reivindicación del espíritu de rebeldía del pueblo caraqueño no es casualidad que esto ocurra en el mes de abril un mes de revoluciones de cambio de transformaciones pero sobre todo de victorias abriles de victoria en victoria reconocimiento y agradecimiento pues a esta comisión que acabo de nombrar por ese trabajo yo creo que trabajaban las 24 horas del día hicimos varias reuniones con la comisión dando el parte de cómo iban y eso es muy importante que en esta comisión de los 17 miembros de la diversidad histórica cultural y educación universitaria todos presentes hicieron consulta en los diferentes espacios consulta a través de las redes sociales se hizo consulta de cuestionario se hizo consulta en los diferentes teatros de Caracas se hicieron son 54 días de trabajo arduos y nuestros concejales en las diferentes sesiones que hicieron donde participaron todos los concejales y las concejalas los concejales de la oposición salvaron su voto bueno aquí estamos pero tenemos la mayoría verdad son dos concejales de la oposición que se niegan a la actualización a los cambios al seguir en con a seguir en la colonia con los símbolos de la colonia desde el congreso de 1811 ya se hablaba del desuso de los símbolos de Caracas entonces muy importante en los símbolos patrios a veces dicen y critican que fue muy poco tiempo muy poco tiempo desde el año 2013 hasta ahorita y en esta última comisión 54 días de trabajo de trabajo casi las 24 horas del día así que nosotros a esta persona que salvaron su voto bueno lo llevarán seguirán en su corazón y en su mente con los símbolos de la colonia todavía están en la colonia nosotros que cada día tenemos que innovar actualizar y sobre todo reivindicar reivindicar al blanco al negro a de donde venimos de donde venimos los venezolanos y venezolanas que recorre por nuestra sangre sangre de cacique de cacica entonces es muy importante es muy importante este paso que dio la comisión y todos los que participaron en este momento recibimos seis himnos en todos los participantes seis himnos veintisiete banderas veintidós escudos teniendo en conjunto un total de diecisiete artistas y organizaciones culturales participantes artistas artesanos cultores hagamos un poco de historia yo me pregunto nosotros derogamos los símbolos no tenemos que decir la verdad desde hace nueve años la ciudad de Caracas carecía del uso de los símbolos estábamos sin escudos sin banderas y sin himnos porque no se estaban usando durante estos nueve años ya lo dije nuestro compatriota hermano que en paz descanse Eliezer Otais desde el consejo municipal ya había marcado el camino de la descolonización después vino el compañero Nahum con Jorge Rodríguez con nuestra compañera Erika Faría continuó y bueno como ya les conté entonces vamos venimos a cambiar todo lo que se necesite ser cambiado en todos los ámbitos nuestro pueblo nos lo exige cada momento cada vez que salimos a cualquier rincón de Caracas nos exige debemos cambiar debemos revisarnos estamos en la época de la nueva época de transición al socialismo y debemos cambiar muchas cosas pero lo vamos a hacer juntos y juntas aquí vamos a participar todos en los cambios que necesite nuestra ciudad de Caracas lo hemos asumido como una misión histórica en honor a nuestro libertador Simón Bolívar hoy dijo una persona que si la almiranta no era bolivariana por el cambio de los símbolos al contrario mire allí está el escudo Bolívar en cabeza Bolívar el padre de seis naciones el que liberó el que nos liberó del imperio español de aquel momento seis naciones ahí está Bolívar de primero el pueblo el pueblo de Venezuela el pueblo de Caracas es bolivariano bolivariano por siempre nuestro libertador Simón Bolívar está en el pensamiento de todos y todas el comandante Chávez nos impregnó a Bolívar en las venas lo bajó de las estatuas y lo tenemos nosotros en el corazón en sentimiento allí está Bolívar para una persona que diga que la almiranta no es bolivariana bueno no sé de qué Bolívar está hablando nosotros el Bolívar el Simón Bolívar el libertador el que luchó por dejarnos libre soberano independiente está allí en el himno y en el escudo de estos nuevos símbolos patrios para Caracas rescatar nuestra esencia implica reconocer nuestra historia Caracas guarda en sus en sus capas muchas historias así como muchas identidades que se vuelven caraqueñas en el crisol de este valle es una búsqueda incesante en nuestra esencia liberadora de la remezcla que somos Caracas mosaico histórico cultural aquí en Caracas los que nacieron en Caracas y los que no nacimos en Caracas pero que tenemos años en Caracas nos volvimos caraqueños y queremos a Caracas como la quiso Simón Bolívar como la quiso Miranda como la quiso Andrés Bello como la quiso José Félix Rivas por nombrar algunos entre otros y entre otras entonces Caracas el amor del comandante de Chávez Caracas donde nació nuestro presidente Nicolás Maduro decir mosaico histórico cultural es afirmar la diversidad de las expresiones que tenemos en Caracas expresiones culturales pero además de diferentes momentos históricos que hemos vivido en Caracas y que el pueblo de Caracas siempre ha dado el ejemplo por eso nuestro himno nacional y ahora en nuestro escudo de la ciudad de Caracas está seguir el ejemplo que Caracas dio siempre el pueblo caraqueño está en la vanguardia los nuevos símbolos reivindica que hoy tenemos que cumplir con el sueño de otro gigante el caraqueño Francisco de Miranda quien diseñara nuestro pabellón nacional y junto a Luino de Clemente y José de la Sata y Buzzi serían la primera comisión de los símbolos designada en el congreso del 5 de julio de 1811 y que en 4 días en 4 días el 9 de julio fuese aprobada nuestro estandarte libertario 4 días esta comisión tuvo 54 días si se pueden hacer las cosas el gran reto de aquellos tiempos fue en julio de 1811 cuando Francisco de Miranda invitó a esta misma plaza a la heroína Joaquina Sánchez viuda de José María España quien llevó a sus hijos a esta la otrora plaza mayor de Caracas para que se izara por primera vez la bandera tricolor en la tierra de los indios Caracas que bonito verdad aquí en esta misma plaza bueno siguiendo el ejemplo de Miranda en esta misma plaza nosotros para dar a conocer los símbolos patrios de Caracas hemos izado la bandera de Caracas hemos develado el escudo de Caracas que estará siempre en esta plaza y se ha escuchado por primera vez el himno de Caracas con todos estos músicos y música y coristas que están en el día de hoy que pasarán a la historia que escribiremos el nombre de cada uno de ellos que participaron en este acto histórico hemos cumplido con esta gran misión histórica en el contexto de la víspera de cumplir 212 años del 19 de abril de 1810 mañana estaremos aquí también rindiéndole honores a nuestro libertador padre de la patria también estará una sesión de nuestro consejo municipal una sesión especial allá en la capilla de Santa Rosa es pequeña estarán uno dentro de la capilla otro estará en otro salón con pantalla en el patio de allí de la alcaldía de Caracas donde abriremos la capilla Santa Rosa para que el pueblo de Caracas venga y visite los espacios del consejo municipal recuperado los salones recuperados con una exposición de paisaje en un salón especial y donde el pueblo tendrá todo el día para visitar la capilla de Santa la capilla Santa Rosa ver el acta el libro de acta de independencia y también visitará los salones recuperados por fundapatrimonio de nuestra alcaldía y consejo municipal los invito a todos en el contexto histórico 200 años de la batalla de Bomboná y Pichincha en la histórica campaña del sur 20 años del 13 de abril del 2002 un año de la beatificación del doctor José Gregorio Hernández no fue de Caracas pero vivió aquí en Caracas desde el bachillerato hasta que murió aquí en Caracas un año del gran plan Caracas patriota bella y segura vamos a celebrar este aniversario en la reinauguración del parque Ezequiel Zamora esta semana el 14 de abril cumplimos un año del que el presidente nombró la comisión el 11 y ya el 14 de abril nos lanzamos a las calles de Caracas a recuperar los espacios a recuperar las plazas a recuperar las principales avenidas estamos en la segunda fase recuperando liceos escuelas centros de salud y todo lo que nos encontramos el camino nos lo vamos a recuperando estamos para llegar a las 600 canchas recuperadas para la recreación para la cultura para el deporte bajo este este contexto es que han nacido sin duda estos nuevos símbolos que expresan la fuerza histórica la fuerza de todo de nuestra gloriosa ciudad que son síntesis de nuestra identidad cultural y le dan el justo significado a los tiempos que están por venir tenemos tenemos ese compromiso tenemos que hacer mucho por Caracas este es el preludio de lo que será Caracas en los próximos años yo se los aseguro y aquí estamos todos los que tenemos el compromiso de cambiar a Caracas de hacer todo lo que nuestro pueblo nos pida de que estemos en la calle escuchando al pueblo para llevarle soluciones a nuestro pueblo en todos los rincones de Caracas entonces es muy importante es muy importante todo lo que estamos viviendo ya nuestro querido concejal Darío explicó cada uno de los símbolos la heráldica de cada uno qué significa qué en qué se inspiraron nuestros artistas cultores todos los que participaron en la creación de estos símbolos yo estaré eternamente agradecida y el pueblo también eternamente agradecido por lo que hicieron tanto la comisión como todos los que participaron en ella los que participaron son cerca sacando la cuenta Darío la última reunión cerca de 750 mil personas participaron en las redes sociales en en todas las invitaciones en las consultas cuestionarios a través de esa consulta que se hizo en todos lados aquí pueden buscar está todo plasmado y está en acta todo lo que hizo la comisión bueno si eran debates después los que no participaron no tienen derecho a reclamar ¿verdad? 54 días en esta fase en esta fase de la comisión de los símbolos patrio entonces es muy importante es muy importante esa divulgación que se haga jefa de la zona educativa de Caracas a partir del día de mañana yo sé que ya lo tienen ya todas las directoras de las escuelas tienen el himno lo mandamos pero ahora le va a llegar a cada escuela el afiche del escudo con su heráldic de la bandera con su heráldic y el himno nacional la música en CD en pendrive por el medio que sea pero llegará a todos los rincones de Caracas cada vez que hagamos un acto todos tenemos que cantar ese himno con toda la fuerza con toda la rebeldía con todo el amor que sentimos por nuestra ciudad de Caracas capital de Venezuela Caracas capital de Venezuela que no se le olvide a nadie aquí el pueblo de Venezuela y el pueblo de Caracas ha dado el ejemplo al mundo todo el mundo se pregunta qué pasa en Venezuela tanto que le hicieron al comandante Chávez tanto que le han hecho a nuestro presidente Nicolás Maduro y aquí estamos resistiendo tenemos un presidente valiente que no se le ha arrodillado a nadie y aquí vamos resistiendo y venciendo resistiendo y venciendo por eso nuestro coro dice Caracas la que siempre vencerá damos el ejemplo en Caracas y lo vamos a seguir dando en el mundo que se entere todo el mundo de quién es el pueblo caraqueño y quién es el pueblo venezolano así que le pedimos a la jefa de la zona educativa que nos acompañen las educadoras todos los educadores que tendrán la gran misión de formar a todos nuestros niños y a nuestras niñas en el municipio la juventud los universitarios los que hacen vida en Caracas todo como uno solo tenemos que estar el poder popular organizado las comunas cada vez que se haga un acto en una plaza en cualquier rincón de Caracas debe sonar el himno nacional y el himno de Caracas desde hoy en adelante mañana todos los actos que hagamos en Caracas se va a cantar el himno nacional de Venezuela y el himno de Caracas será izada la bandera de Caracas que bonito verdad lo estamos viviendo nosotros bueno Dios nos ha dado esa dicha de estar en este momento históricos de cambios en nuestra patria así que la ordenanza que se hizo verdad una ordenanza con todos sus artículos los símbolos que han estado en la historia pasarán al museo y los que son muy grandes pues quedarán en las plazas o en los parques donde estén eso es parte de la historia nosotros no debemos olvidar la historia y tenemos que conservar la historia el escudo que estaba aquí en la plaza ya está en el museo verdad que está allá en el salón de los símbolos y estará allá la vista de todo conservar la historia tenemos que contar la historia a nuestros niños a nuestra juventud a los que no han vivido todos estos años que hemos vivido nosotros desde en revolución todos los cambios que se han hecho todo lo que hemos vivido en Venezuela a nuestros niños a nuestros nietos hijos nietos hoy decía Jorge cuando que nació vamos a felicitar a Jorge que está recién parido de un niño un niño y me decía hoy Jorge en una reflexión cuando mi hijo me pregunte que estaba haciendo yo cuando nací él le va a contar toda esta historia que hemos vivido estaba en la comisión trabajando verdad y el hijo estaba naciendo entonces todos tenemos que contarle a nuestros nietos nietas yo digo nietos porque yo ya estoy para contarle a los nietos ya los hijos han vivido también esta historia los nietos nietas bisnietos bueno tanta historia tanta historia que tenemos en Venezuela que debemos conocer todas de generación en generación dejar todo por escrito escrito profesora Gladys profesora todos todas las profesoras aquí dejar por escrito la historia la verdad la verdadera historia para que no la tergiversen en el camino nosotros debemos escribir la historia entonces debemos seguir luchando trabajando vamos a seguir consolidando las transformaciones necesarias que requiere la Caracas que queremos tenemos un programa de gobierno tenemos las 3R punto net tenemos las brigadas de soluciones ese ha sido pues nuestro éxito en los últimos días en las comunidades que han nacido las brigadas de las soluciones vamos pues con los símbolos se resumen la cara cara queñidad de nuestros tiempos y seguirán siendo la punta de lanza con la que seguiremos venciendo ¡Viva Caracas! ¡Viva! ¡Viva la Caracas rebelde e insurgente! ¡Viva! ¡Vivan los nuevos símbolos de la ciudad! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! Y vamos a cerrar este acto yo quiero me dicen que está a punto allí en venezolana de televisión para que todo el pueblo de Venezuela conozca el nuevo himno de la ciudad de Caracas y los símbolos patrios pero con paisajes de Caracas ¡Adelante! ¡Que viva Caracas! ¡Comienza la batalla final! ¡Hace esta masa que este río humano ¡Márchate a Milaflores! ¡Márchate a Milaflores! ¡Compran cocinadores! Para este momento van seis muertos en el fin abril de Caracas el presidente había previsto había premeditado todo lo que iba a ocurrir y trato de que los medios de comunicación no informaran sobre esa masacre que estaba ocurriendo nuestras armas fueron los medios de comunicación nuestras armas fueron los medios de comunicación esos hechos que fueron causados por hordas oficialistas si usted cree saber del paradero de alguno de ellos colabore con las autoridades y ayúdenos a encontrarlos Se ha decidido que la Fuerza Armada mantenga en custodia al presidente Caliente al presidente Chávez y que se conforme entonces en lo inmediato un gobierno de transición ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!